bueno chicos bienvenidos a mi canal bienvenidos a el sorteo que os tenía prometidos como ya dije hace unos días que estuvieseis muy atentos porque tenía un sorteo y el sorteo viene de la mano de clip draw vale es un editor de vídeo donde podéis hacer vuestros análisis de vuestros equipos editar el vídeo con un montón de funcionalidades que ahora veremos un poquito por encima porque no quiero que se alargue mucho el vídeo como os he dicho vamos a ver un poco que es clip draw vale aquí tenéis su página web que os podéis meter como veis es un editor de vídeos que tiene un montón de funcionalidades aquí podéis ver ejemplos vale aquí todas las herramientas de dibujos que incluye el programa ahí veis todas las herramientas hay un montón de herramientas vale puedes probarlo durante un mes para que podáis ver cómo es aquí tenéis también los precios que tienen y poco a poco aquí en esta página web podéis como os digo meteros y descubrir qué es también más adelante haré un vídeo un poco también de cómo he ido yo funcionando la semana que viene con él para antes de que salga el sorteo podéis ver cómo es el programa internamente vale bueno una vez visto ya un poquito clip draw por encima ya sabéis que tiene la página para informaros de todo y además como os he dicho la semana que viene y haré yo un vídeo enseñando un poquito el programa interno vale vamos a contaros os voy a contar un poco cómo va a ser el sorteo que es que se va a sortear y qué hay que hacer para entrar en el sorteo bueno pues qué vamos a sortear vamos a sortear un curso para aprender a utilizar este programa vale eso lo primero cómo es el curso pues el curso entraréis en una plataforma que tendréis 14 días para realizar el curso completo vale iréis viendo vídeos de no más duración de dos horas y luego al final de los vídeos tendréis unas preguntas teóricas y algo práctico para comprobar si la habéis entendido y la habéis aprendido bueno al acabar el curso al acabar el curso os darán el certificado oficial de que habéis realizado el curso de clip draw vale y también tendréis tres meses gratis vale de una versión de clip draw donde podéis aplicar lo aprendido bueno una vez que ya sabéis lo que sorteamos vamos a ver que lo que tenéis que hacer para entrar en el sorteo lo voy a lanzar por dos por dos redes tanto por twitter como por instagram vale gente que utiliza twitter tendrá que retuitearlo y poner un comentario en en el vídeo del sorteo de youtube vale es lo que es lo que es lo que tenemos que hacer lo dejaré fijado en mi twitter vale gente que utiliza el instagram lo pondré como publicación vale para que se pueda compartir mejor lo pondré como publicación lo que tienes que hacer es compartir la publicación etiquetándome para saber que me habéis compartido la publicación e igual y dejar un comentario en el en el vídeo del sorteo en cuanto al comentario podéis dejar lo que queráis pero si ya lo aprovechamos encima para que me digáis quién os gustaría que trajese al canal de qué os gustaría que hiciese los vídeos sugerencias para poder hacer cosas en el canal pues nos vendría genial porque yo ya las iría apuntando y vería si puedo conseguir lo que pedís una vez que ya sabéis cómo participar en el concurso deciros que el concurso terminará el 3 de mayo después del 3 de mayo haré un vídeo en directo también con el sorteo y me pondré en contacto con el ganador sin más suscribiros espero que os guste y a darle caña al sorteo sin más